Bueno, a ver, ¿qué pasa? Hoy es el día del testamento de la sardina y este grupo, Carmen Romero, tenía que haber desfilado ayer, ¿no? Pues sí, la verdad tenemos que haber salido ayer, pero bueno, con el tiempo que hizo y tal, decidimos suspenderlo porque llevamos muchas crías pequeñas y hoy parece que sí salimos. Parece que el tiempo nos está acompañando y que la ilusión de las niñas todavía 24 horas después está despierta, ¿no? Sí, madre mía, locas, estaban locas por salir, cada minuto preguntando cuándo salimos, cuándo salimos, están deseando su ilusión, vamos, no se apaga nunca. Bueno, Gemma, ¿cuánto tiempo lleváis ensayando este musical? Pues llevamos dos meses largos, desde finales de enero y muchísimo trabajo, muchísimas horas de ensayos, horas con el vestuario, con modistas, con maquilladores, con todo. Hay que organizarlo todo, el principio hasta el final. Cuéntanos, porque cada una lleva un cono. Sí, cada una llevamos un color, sobre todo colores flúor que llaman muchísimo la atención y el vestuario cuenta de unas mallas, como veis, muy ajustadas, tipo legging, como se llevaban antes. Un tutú que estamos intentando que estén arriba, pero como les gusta estar tan juntas, no hay manera. Y una camiseta con el nombre de la academia para que sepan quién somos, una pluma, también muy como se llevaba en aquella época, el pelo súper cardado, los tupés muy grandes. Ya está, y eso. Bueno, ¿aquí hay cuántas niñas? Exactamente, somos 140 niñas y adultos. 140 personas que van a desfilar con el musical que habéis escogido, ¿cuál es? El musical de hoy no me puedo levantar de mecano. ¿Por qué habéis escogido este tan ochentero? Bueno, sobre todo ahí tienen que ver un poco Carmen y Visto, que son los coreógrafos junto con José Carlos, porque es un poco su época, es su música, y no sé, lo decidieron ellos y nosotras pues a mandar y a cumplir. ¿Ustedes saben que nosotros hemos estado con ellas desde el primer momento ensayando con esta ilusión, maquillándolas y luego en este momento en el que se decidió definitivamente que no se salía en el desfile de la llegada de la Sardina? ¿Quieren verlo? ¿Quieren vivirlo junto a nosotros? Pues lo vemos. En este especial nosotros hemos querido estar desde el principio con esos grupos que han hecho posible que tanto el testamento como la llegada de la Sardina, como el entierro de la Sardina haya sido un auténtico éxito. Muchas horas de baile, hoy por ejemplo están en este Parque del Ranero dedicándole toda la mañana a una de las coreografías con las que nos han deleitado en esos desfiles. ¡Hoy no puedo levantar! Sí, un día nos sentamos y hablando dijimos, este año toca esto, o sea que nos apetecía un montón tocar los 80, en nuestra época nos apetecía este musical y ahí hemos hecho eso. Carmen, ¿cuántas niñas desfilan esta tarde? 130. ¿130? ¿Cómo se coordinan a 130 niñas que van desde los cuatro añitos, no? Desde los cinco años. Bueno, da igual, desde los cinco años hasta las mayores. ¿Cómo se coordina eso? ¿Cómo se hace? Con paciencia. Sí, pero es la ilusión. Sí, es la ilusión que tienen y como tienen tantas ganas pues se va haciendo, poco a poco se va haciendo y la verdad que sale súper bien. Vemos que a esta chica la están peinando. Adriana, aquí estamos haciendo de peluqueros, ¿no? Muy bien, haciendo de peluqueros toda la mañana con 129 chicas y nada, empezamos haciendo una coleta sujetándole a las chicas para que vayan cómodas y cardando el pelo como en los años 80, poperas, muy voluminoso y muy bonitas. Claro, porque esto tiene que aguantar todo el desfile. Lo que no podemos es empezar a bailar y que se caiga la coleta o que ellas se vayan tocando. Se evita eso, ¿no? Se evita eso. Aquí estamos gastando y gastando kilos de gomina, laca y desde las siete en la mañana ya alguna. Que se me cae un pelo, pues ahí estamos echando. Lo importante es que vaya todo bien fijado y que se vean guapísimas sin perder la sonrisa. Y así, bailarina tras bailarina, el día de la llegada de la sardina, iban maquillándose y peinándose para el momento del desfile. Para alguna de ellas sería la primera vez que participan en un evento de estas características. Pelo cardado, pestañas postizas, tutú colocado y nos vamos a la zona de salida, centro fama. Mientras se hacía tiempo para que la tormenta pasara, las chicas seguían retocándose, algunas merendaban y se empezaba a ver las primeras caras de preocupación. Mamás enviando mensajes a familiares que esperaban fuera, grupos de achoneros esperando noticias mientras los minutos iban pasando y pasando. Se empiezan a reunir los grupos. En principio, la orden de la organización es salir aunque llueva, pero eso sí, deben esperar un poco por si acaso escampa. Y vamos a esperar una hora a ver qué pasa. Y paralelo a lo que está sucediendo en Centrofama, en la Gran Vía de Murcia han decidido que las sardinas se adelante y se la llevan ya al ayuntamiento. Pero como no podía ser de otro modo, lo hacen a ritmo de charanga. Mientras tanto, nuestras chicas, lejos de que se les agüe la fiesta, calientan motores. Por fin, dos horas después, llegan noticias. La organización ha decidido acortar el desfile, pero se sale. La sardina tiene que llegar. El desfile sale, por supuesto. Sin embargo, nuestras chicas, nuestras protagonistas, las chicas de Carmen Romero, han decidido no salir por el peligro que entraña el asfalto. Son niñas muy pequeñas de tan solo 5 o 6 años y es mejor hacer esta demostración aquí, en Centrofama, delante de un público entregadísimo. Sin embargo, a las 12 de esa misma noche, casi adentrada la madrugada del Día del Velatorio, la organización decidió que la ilusión de 130 niñas no se podía apagar por la lluvia. Así pues, las invitaban a desfilar al día siguiente. Y así fue como su sueño se hizo realidad. Enhorabuena, chicas, y a por el año que viene. ¡Bravo! No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis vestidos, no. Con la nariz entre tus ojos y entre un pulmón y otro pulmón, el corazón y los congojos, todos en reunión. Siempre los cariñitos te han parecido a un amar y poder, y ahora hablo contigo en diminutivo, con nombres de pastel. Enhorabuena, chicas, y a por el año que viene. Tú y sentí ya no Tú y sentí ya no